¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he visto por el titrón y por la miniatura, dos chicas se han peleado por mí. Y vosotros diréis, ¿qué dos chicas se van a pelear por Arta si Arta no tiene amigos? ¿Os acordáis en el clan de chicas que Arta intentó entrar? Pues las chicas de ese clan se han peleado por mí. Básicamente hace tres semanas hice un vídeo donde intentaba entrar a un clan de solamente chicas. En ese clan estaban Lidia, Dinamita y Amira. Lidia era la líder y Dinamita y Amira eran las dos integrantes. Para entrar yo en ese clan, básicamente lo que tenía que hacer es matarlas a todas. Echaba un PvP contra Lidia, echaba un PvP contra Amira y echaba un PvP contra Dinamita. Y si les ganaba, entraba al clan aunque yo fuera chico. Y chicos, el otro día Lidia por Instagram me puso lo siguiente. Arta, desde que supuestamente te uniste al clan, Dinamita se estaba portando muy raramente conmigo. Pero éramos muy buenas amigas y ahora se ha jodido todo desde que tú entraste. O sea, yo soy el causante de problemas. Chicos, hoy Arta va a averiguar qué ha pasado entre la líder Lidia y la integrante Dinamita. Y por qué se han peleado por mí. Y no olvidéis de utilizar el código... Arte vuestro vídeo de Fortnite ya que es un código súper gratis, súper molón y súper rechulín. Y además, si utilizáis el código Arta, vais a tener novia 100%. Así que chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que utiliza el código Arte en vuestra tienda de Fortnite. Y ahora sí que sí, vamos a ver porque supuestamente Lidia me ha invitado a su grupo para explicar lo que ha pasado. A ver, aquí está chicos, ¿cómo veis? Lidia Extreme, que era la líder del grupo. Vamos a unirnos. Unirse al grupo. Hola Lidia. Hola Arta. Bueno, me querías contar lo de Dinamita, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que es que cuando llegaste se está comportando de manera muy extraña y la verdad es que no sé por qué. Así que si quieres la invitamos y hablamos unas cosas porque está muy rara. Entonces, desde que yo entré supuestamente al clan, ella se está comportando de manera muy rara. ¿Pero te ha dicho algo a ti sobre esto o simplemente te ha empezado a insultar o cualquier cosa? No me ha dicho absolutamente nada. Se ha empezado a comportar extraña desde que tú llegaste y no tengo ni idea. Tía, pues ahora me siento mal porque soy el causante de todos los problemas. Pero bueno, invítala, vamos a ver lo que dice ella porque a lo mejor eres tú la que se está comportando rara. Vale, pues ahora la invito. Vale, yo voy a esperar porque esta situación me parece súper rara. Hola Arta. Eh Lidia, ¿por qué llevas mi skin? Eh, esta es la mía. No, no, ¿qué de hecho tienes tú de ponerte mi skin? ¿Cómo que tu skin? Esta es mi skin. Esa es tu skin, la que veo tú ahora mismo es tu skin. Esta es la mía. Yo dije que esta iba a ser la skin de nuestro clan. A ver, más fácil, para todos y para todas. Os cambiáis las dos las skins y así no os peleáis por la skin. Vale, vale. Bueno, venga. Vale, perfecto. Ahora no os peleáis por la skin. A ver Dinamita, ¿qué es lo que ha pasado y qué pasa? Desde hace, pues un mes o por ahí, nos hemos empezado a pelear Lidia y yo. ¿Pero por qué? Por temas. ¿Por qué? Dile por qué. Todavía no sé por qué nos estamos peleando. ¿Por qué? Dime por qué. Pues porque desde que te uniste Lidia se iba más contigo y a mí me dejaba más apartada. Entonces, pues, me molestaba. ¿Quieres decir que os estáis peleando por mí? Sí. Entonces, os propongo una cosa. ¿Queréis echaros un uno contra uno y el que gane de vosotras dos se va conmigo? Vale, pues Lidia, pon modo creativo ya que tú eres la líder, no tanto, del clan. Y vamos a ver porque esto se está poniendo muy caliente. Isla de Dinamita se llama Arte al Mejor y un Corazón. ¡Qué grande! Entonces, ¿has convertido la isla del clan en una isla dedicada para mí? Sí. Oh my God, no me lo creo. Increíble. Se está poniendo muy, pero que muy tenso. Vale, yo voy a subir arriba y voy a daros indicaciones de cuándo empezar, ¿vale? Vale. Vale. ¡Tres, dos, uno, ya! Te voy a ganar. No sé ni para qué hacemos un 1 versus 1. Si te voy, a ganar. Bueno, pues de momento Lidia, Dinamita te está pillando la altura. Dinamita la altura. Lidia intenta hacer un retake, pero Dinamita sigue con sus noventas. Lidia que se queda atrapada. Está muy tenso el PvP. Yo no digo nada y lo digo todo. Cuidado, eh, chicos, que está muy, pero que muy igualado este PvP. Madre mía, que me tengo que meter yo por medio. Lidia ha recuperado la altura. Me la ha ganado hasta a mí. No me lo creo. Dinamita está abajo de todo, pero sube. Lidia baja porque se había confundido que estaba yo. Lidia que falla un disparo. Dinamita está a la altura. Le mete 1. Lidia, 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 Lidia. Ojo que Edita, Edita, chicos. Ah, ¿quién mata a quién? No me lo creo, no me lo creo. Dinamita. Dinamita 1-0. Dinamita 1-0. La suerte del Mook, lo decía. Guau, eh. Antes serais buenas amigas y diría yo las mejores amigas. Y ahora os estáis peleando por mí. Que mira, te reviento, eh. Te reviento. Te reviento. Es que te reviento, eh. Bien, Lidia, bien, Lidia. ¿Me matas así porque eres tan mala de no matar en públicas? Qué humillada que le acaba de meter. Va perdiendo Lidia 1-0. Un momento, yo estoy con Dinamita. 3, 2, 1, ya. Ojo, ojo, Lidia ha empezado muchísimo mejor que Dinamita. No, pero Dinamita recupera la altura. No me lo creo, Lidia está pillando. Lidia está pillando y Dinamita lo está gozando. Dinamita va a conseguir lo que quería, quedarse conmigo. Escopetazo a Lidia. Lidia está tocadita. Ojo, chicos, que me cuelo yo en el PvP. No me lo creo. Harta, apartate. Feo. Se lian a escopetados. Ahora mismo Lidia tiene la altura. La ha recuperado. Qué grande. Le empieza a spamear. Le tira, le tira, le tira a Dinamita. Lidia sigue ahí tranquilamente en la altura. Te voy a matar, eh. Te voy a matar. Te voy a matar. La ha dejado súper tocada, eh. Bueno, chicos, te voy a matar. Te voy a matar. Lidia. Uno, uno. No me lo creo. O sea, ¿quién va a ganar? Lidia o Dinamita. A ver, yo voy a estar por el medio, ¿vale? Ahora edito yo. Uno a uno, eh, chicas. ¿Quién se quedará con harta? Yo de momento voy con Lidia porque me parece que es muy buena. Pero Dinamita me está sorprendiendo. Tres, dos, uno, ya. No me lo creo, no me lo creo. ¿Quién va a ganar? Dinamita otra vez en el high ground. Dinamita otra vez en el high ground, dominando. Se han reventado, se han reventado ahora mismo. Me ha ido con una trampa, pero la suerte de Noob otra vez. A ver, Dinamita te está llamando Noob todo el rato, eh. Solo Noob sabe reconocer a otro. ¡Dio! Siguen peleando a tope. Y otra vez Lidia en la altura. Dinamita que empieza a ponerse nerviosa. Se disparan, se disparan, se disparan. ¡Dios! Dos, uno para Dinamita. Bueno, a ver, Lidia. Los perdedores merecen un castigo de los dioses. ¿Pero qué te crees? Solo saben matarme de esa manera, los pueblos no, eh. Bueno, pues perdóname. Bueno, Dinamita. ¿Sabes que si ahora mismo le ganas a la señorita Lidia, te quedas conmigo y expulsamos a Lidia del clan? Sí. Claro, pero eso no va a pasar. Uy, vamos a ver, eh. Vamos a ver lo que va a pasar. Tres, dos, uno, que comience la batalla a acampar. Ojo, Lidia ganando la altura, Dinamita, increíble. Te reviento, eh. A ver, vamos. A mí que no vas a coger la altura. Es que, vamos, te caes sola incluso todo. Incluso no te caes sola. Tú antes te has caído bastantes veces sola, eh. Pero bueno, Lidia, ¿qué haces aquí, compañera? ¿Hacemos un saludo? Venga, venga. Buah, eh, te está vacilando, eh. Derratas. Dos, dos en el marcador. Vale, ahora mismo las dos, sabéis, el que gane el PvP gana el premio gordo. Entonces, ahora mismo solo quiero que juegues con la escopeta. Dejar vuestras armas aquí y quiero ver quién de vosotras dos es mejor que la escopeta. Ya que la escopeta es mi arma favorita. Os deseo muchísima suerte. Que el PvP comience ya. Te voy a reventar. Es que la escopeta es mi especialidad. Que no me puse a matar. Buah, se están poniendo las cosas tochas, eh. Dinamita, Lidia, pillando la altura. Increíble este PvP. Ven a por mí, no, ven a por mí. Que te cojas ahí la altura, pero es que no vienes ahí. Escopetazo, escopetazo, otro escopetazo. No me lo creo. No me lo creo. Están a uno escopetazo las dos. ¡Le pone una trampa! ¡La quiero humillar! ¿Crees que me vas a matar a la trampa? Pues claro, casi lo hago. ¡Dios! No me hagas, eh. Mira, mirad este PvP, chicos. Mirad este PvP. Me he metido en el modo espectador. Máxima altura, chicos. ¿Quién va a ganar? Lidia o Lidia a mitad. Ahora mismo. ¡Tengo miedo! Venga, asómate, asómate. Asómate a la ventana y verás al Lidia en la cuna, eh. Uy, uy, uy. Esto se está poniendo muy tenso, eh. ¡Dios! ¡43 de vida, Lidia! ¡43 de vida! ¡Uy, uy, uy, Lidia! Te la estás jugando muchísimo. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero venga, asómate al fuego, eh. Mira, yo me he asomado, yo me he asomado. ¡Eh, eh! ¿Qué me asomo? Mira. ¡Fuera! Esto se está poniendo calientísimo, tío. ¡Mira cómo lo ha hecho! Es que tú no te acercas a la ventana, eh. No sé ni para qué la tienes. Mira, yo también reparo. ¡Ugh! ¡Dinamita! ¡Eres la merecedora de este torneo! Solo tiene un poco de suerte. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Que esta pelea entre estas dos líderes os haya servido de elección. Así que, chicos, no olvidéis de utilizar el código... ¡Ahora te muestra el tío de Fornac! Y ya que es un código súper gratis y todo el mundo se va a pelear por ti. Y nada, chicos, muchísimas gracias por el vídeo. ¡Hasta el final! ¡Adiós!